¿Qué tal amigos? Yo soy su amigo El Güerito Guapito Y les quiero decir que este 30 de abril no se pueden perder la transmisión super, super especial Porque estaremos celebrando a todos mis amiguitos del mundo Así es que no se lo pueden perder, solo aquí por FTV, por fin, el fin Gracias por ver el video